Mientras tanto, en Cúcuta, la policía metropolitana capturó a otro presunto integrante de la banta delincuencial Los Tren de Aragua. El hombre, al parecer, pretendía extorsionar a comerciantes portando tres armas de fuego. La captura de alias Beneco se dio en el municipio de Los Patios. Según el gaula de la policía, el sujeto pretendía huir al notar la presencia de los uniformados. Sin embargo, fue interceptado y al momento de hacerle el registro, hallaron en su poder tres pistolas nueve milímetros y cinco cartuchos. Trabaja para el Tren de Aragua. Él era el encargado de traer, comercializar armas de fuego entre el territorio venezolano, colombiano, especialmente en la ciudad de Cúcuta y Villa del Rosario. También decirles que esta persona o esta organización delincuencial con las armas de fuego, lo que hacen es alquilarlas para cometer homicidios, para cometer hurtos y cometer atracos. La policía metropolitana de Cúcuta exhorta a la comunidad, si reconoce a la persona capturada en la comisión de delitos como homicidio, hurto en todas sus normalidades, denunciarla con el fin de fortalecer los procesos jurídicos que pesan en contra de esta persona. En cifras, en lo ocurrido del año 2020, según las autoridades, han sido capturadas dos mil setenta y tres personas, de las cuales ciento sesenta y uno son por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Ciento veintiséis son ciudadanos de nacionalidad colombiana y treinta y cinco de nacionalidad venezolana. Ciento veintiséis son ciudadanos de nacionalidad,